¿Qué tiene señor? Ahí tiene. Su sueño hecho realidad. Tiene un montón de cosas, cosas que ni sabe cómo se llaman. Tiene plata y tiene tiempo porque ahora sí, ahora sí que está el pedo. Pero espere, ¿qué pasa? ¿Ya no puede treparse de un árbol? ¿Ya no puede hacer fuerza con los remos porque le tira la cintura? ¿Tiene el cuatri que Carlos siempre soñó cuando eran pibes para divertirse por ahí? Ah, pero Carlos falleció y cuando falleció llevaban años sin hablarse. Ahora le sobra para la montaña rusa, ahora tiene una montaña rusa, pero el corazón, ay, el corazón tambalea y duele y muere. Ahora tiene la bici y no tiene con quién. Tiene las mejores zapatillas para correr y la artritis se adueñó de sus pies. Tiene los viajes pero no el mismo aguante. Tiene la casa y no los amigos. Tiene la parrilla que les hubiese facilitado la vida cuando eran 21 pendejos y no entraba el asado, pero esos pendejos que ahora son viejos se cansaron de llamarlo y de pedirle y de rogarle que fuera por un truquito. Un ratito, pocho, dale. Mañana terminarse ese laburo. Ahora puede. Ahora puede darle ese anillo que quería darle a Carla, pero ella se enamoró de otro mientras usted no estaba. Necesitaba cariño. Se acordó tarde de amarla. Tiene el reloj pero no vuelve el tiempo. Tiene la cama más grande y terminó por volverse una pesadilla fría y solitaria. Tiene la cámara y no los momentos. Tiene el balcón para la cervecita pero solo piensa en pisar la baranda para tirarse y explotar desnudo. Ahora solo quiere quemarlo todo. Su gente más cercana son sus contadores y sus abogados. Se le volvió fría la mirada. Perdió la sonrisa, las ganas. Tiene el mejor auto, impecable, impoluto. Pero no puede hacer un viaje largo por la medicación. Ahora necesita asistencia, obra social, ascensor y rampas. Ahora no. Ahora se empezó a borrar para el cajón. Ahí tiene, señor. Su sueño hecho realidad. Ahora, ¿qué pasa si le digo que no? Que todavía no se vuelve realidad. Que en cualquier momento Carla lo despierta de un beso en ese colchón destartalado en el suelo. Que esta noche hay truco y asado con los pibes. Que el martes a la madrugada arrancan para la montaña. Que Carlos todavía vive, vive y hablan y ríen todos los días. Que afuera está la motito. Que sus sillas siguen siendo cajones de verdura. Que tiene el chanchito esperando romperse entero en un viaje bien rasca pero divertido. Ahora, ¿qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Usted elige si despertarse o no? ¿Usted elige? ¿Usted elige qué es tenerlo todo y qué no?